hola hola cómo están todos hoy es un día especialísimo para mí es el cumpleaños de uno de mis bebés y se lo vamos a celebrar nunca he celebrado un cumpleaños del perrito va a estar mejor que el mío ahora vamos a buscarlo dónde estará porque siempre se me escapa y anda buscando que lo acaricien todos como hay mucha gente en la casa hoy entonces él está detrás buscando que le regalen comida porque le encanta comer a ver aston 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 donde se habrá metido este pequeño rufián y hace voy a buscarlo en la cocina porque como le encanta comer aston 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 donde andará ese aston aston donde andará aston ahí está aston ahí está hoy es el cumpleaños de mi bebé así que se lo vamos a saludar vamos a festejarlo así que vamos a arreglarnos los dos y El cumpleaños de Aston fue el 16 de agosto, pero como estamos en esta época de pandemia no hubo celebración, sin embargo, hoy conocí un emprendimiento y al que queremos apoyar para que ustedes, si en su casa quieren celebrarle a la mascotita un cumpleaños, vamos a hacérselo aquí, ya vamos a apoyar eso y ya sé que el próximo año, ¿dónde lo voy a hacer? ¡Qué lindo! Miren esto, Piccolo Pet Party nos ha traído todo, miren, Aston está desesperado hace rato que quiere, hasta hay unas portillas de agua con su nombre para que cada invitado se lo lleve, ¡la maravilla! ¡Qué lindo! Aston ya se probó uno de estos, ya, de verdad, espera, 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 ya sé que es tu cumpleaños, pero miren esto pues, ¡ah! ¡Qué bonito está todo! Por supuesto que todos quieren, ya, también el otro quiere, miren, ¡qué bonito adornado todo! ¿Qué es eso? ¡Mira sus cupcakes! ¡Cupcakes para perros! ¡Sáquense de sabores! ¡Apobetito! ¿Han visto su gorrito? ¿Han visto qué lindo? Con su pañuelo de banquero, ¡ah! ¡Mi Aston! ¡Qué cosas tan bonitas! ¡Y miren la torta! ¡Ah, no! Es que tenemos que ver la torta, miren acá, su torta de hueso, ¡ay! Que todo es así como del oeste, ¿han visto? Por eso que él está así con su pañuelo, con su gorrito lindo, y dice Aston, además, y acá, ¿vieron? ¡Aston! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito está todo esto! ¡A ver! ¡Y su único invitado hoy es Ozzy! ¡Ozy, mi amor, ven! ¡Ven acá, hijito pechocho! ¡Ven, ven, ven, ven! Él es el único invitado, pero como él no puede comer muchas de estas delicias, algo le daremos, porque él tiene una enfermedad que no puede comer una comida así, comida especial, pero hoy es una celebración. ¡Ay, cómo pesan estos perros! ¡Este está gordo! Muy bien, ya saben, pueden llamar y ustedes van a tener con el motivo que quieran, ¿ah? Nosotros hemos elegido este, así que nos toca cantarle su feliz cumpleaños, su happy birthday a Aston, ya, pero ya lo saben, nos vemos otro día, me dejan acá que voy a repartir la torta entre Aston y Ozzy. Happy birthday to you, happy birthday to you, cumpleaños felices, te deseamos a ti. Tan 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 tan.